Bueno, vamos a hablar de ese asesinato cometido en una discoteca madrileña. La policía ya había inspeccionado el local en diez ocasiones y les hablamos del Balcón de Rosales, en Madrid, donde la madrugada del sábado moría de una paliza un joven de 18 años. Los presuntos agresores, tres porteros de discoteca, han sido detenidos. Enterrado ya en el madrileño cementerio de San Justo, el joven de 18 años que el pasado viernes perdía la vida en esta discoteca. Parece que todo empezó como una absurda discusión. Álvaro Usía Caballero, que así se llamaba el joven, tropezó con una chica que resultó ser la novia de uno de los porteros de esta sala. Les echaron del local a él y a sus amigos y cuando Álvaro acudió a pedir explicaciones, todo apunta a que le dieron una brutal paliza. Los tres presuntos agresores ya han pasado a disposición judicial. Queda ahora, una vez más, abierto el debate de casos de violencia en los que hay vigilantes nocturnos y también porteros de discotecas implicados. Yo creo que el Ministerio del Interior tiene que poner orden urgentemente, tiene que regular ese sector. No puede ser que estén captando gente sin ningún tipo de habilitación, sin ningún tipo de formación. El único recurso es el recurso de la fuerza. 24 horas después de que su familia destrozada le despidiera, la Asociación Nacional de Porteros se reúne hoy con carácter urgente para valorar los hechos. En principio, según los testigos, hay tres porteros implicados. Por lo que tenemos hasta ahora, la agresión se produce con golpes, simplemente con golpes. Una fuerte patada en el pecho que le reventó el corazón podría haber sido la causa de la muerte de este joven. Ahora la Brigada de Homicidios de la Policía Nacional vuelve a analizar las 47 denuncias que se habían presentado contra el Balcón de Rosales por diversas irregularidades, como permitir el acceso a menores de edad y venderles alcohol. Investigan también si la sala disponía o no de licencia para discoteca. Álvaro, sí tenía toda la vida por delante. Era un joven de 18 años, muy querido en su entorno, un chico de éxito, podríamos decir, Lolita. Tú le conocías, no directamente, ¿no? Sí, sí, directamente porque era amigo de mis hijos y entraba en mi casa en los veranos, en Santipetri, y aquí en La Moraleja, pues sí venía a ver a Elena, a Guille, incluso se ha quedado días a dormir en mi casa. Yo estoy muy afectada desde el viernes, porque yo tengo hijos, y aunque mi hijo todavía es muy pequeño, mi hija sí tiene 20 años y sale de noche. Yo creo que, y si estoy aquí sentada hoy hablando de este tema, es para reivindicar que creo que los puertas, los porteros, los que están a cargo de una puerta, de una discoteca donde van chicos jóvenes, donde están empezando a vivir, donde hay muchos que a lo mejor con dos copas ya están borrachos, porque no saben beber, porque no tienen la experiencia, pero al fin y al cabo son chicos normales. Este chico no se metía a nada, ni porros ni de nada. Este chico lo único que iba era salir con sus amigos, a tomarse dos copas, a reírse y a irse a su casa. Y cuando los porteros tienen que estar, están para ver quién entra, para prohibir la entrada a esa gente que puede llevar éxtasis, que puede llevar droga, que son menores de edad, tienen que estar vigilando y salvando la vida de nuestros hijos que están dentro. Lo que no pueden es acabar con la vida de nuestros hijos, porque le haya pegado un empujón a una chica sin querer, y esta chica no sé cómo dormirá de ahora en adelante, pero por haberle dado el chivatazo al puerta de un empujón sin maldad, a este muchacho que medía un 80 pero que pesaría 60 y pico kilos porque era una cosita así, tres contra uno se lo han cargado. Ahora que por mucha justicia que haya, por mucha cárcel que les metan, por todo, ¿quién nos devuelve la vida? Además estamos al ver, Jorge, hartos del matonismo de discoteca. Y esto ha sido, como le decía, perdona, y se lo he dicho antes a ellos, es decir, esta es la gota que rebosa el vaso, ¿vale? Porque hay un montón de gente que no eran españoles, que no eran conocidos como Álvaro Usía en un ambiente, sino que eran chavales, emigrantes, otros no lo eran, pero que no tenían a lo mejor un nombre, ni han salido en televisión y se los han cargado. Más de 20 muertos llevamos en los últimos años por efecto de las palizas de estos matones de discoteca. De todas maneras, antes de entrar en el meollo de la cuestión que es lo de los porteros, sí me gustaría hacer un breve comentario a lo que tú has dicho. La chica esta, que por una tontería, porque parece ser que se tropieza en la pista de baile y tal, y no tiene mayores trascendencias, la que va a decirle a su novio matón, oye, que me han agredido, no sé qué y tal, repáralo esto, ¿no? Es decir, entonces van los tres matones machos y tal, le cogen al chaval, le dan una paliza y lo sacan. Esa chica también tiene su grado de culpabilidad, porque eso lo tenía que haber dejado pasar. Sabe a lo que se expone por una tontería y sabemos el contexto en el que se puede producir eso. Es decir, eso de incitar a la violencia machista, porque eso es una violencia también machista, y que lo incite a una mujer, eso también de alguna manera nos tienes que hacer reflexionar sobre determinadas actitudes de las mujeres, que también muchas veces incitan a la violencia machista. Es que hay mujeres que les gusta, hay mujeres que les gusta que se peleen por ellas, sin saber las consecuencias que pueden tener esas cosas. Sin duda, Lolita, pero vamos a explicar qué sucedió, porque en base a la autopsia y a los testigos, tenemos la película de los hechos. Después de ese empujón, Álvaro empuja a Rafa, un amigo suyo, y Rafa se cae de espaldas encima de la chica. Eran las 3, 4 de la madrugada, ya muy tarde, a punto de cerrar. Es entonces, es verdad, la chica va al novio, que era uno de los porteros, pero cuando sacan los 3 a Álvaro, no le pegan los 3, le pega uno, le pega el novio de la chica. Los otros 2 aguantan a los amigos de Álvaro para que no vayan a ayudarle. ¿Cómo será la paliza, que no tenía ni una herida abierta, ni un rasguño la cara? No le habían tocado la cara, no tenía un puñetazo. Lo primero que le hicieron, según los testigos, y es tremendo contarlo, porque el resultado es muerte, es patearle las costillas hasta romperle 5 o 6 costillas, según la autopsia. Posteriormente, le pisan en varias ocasiones el pecho. El que lo hace, toma impulso, toma impulso para saltar encima del pecho de Álvaro. Es entonces cuando le parten el pericardio. Y a partir de ahí, el resto es clavar las rodillas, se ponen cuclillas, y le clava la rodilla en el pecho, por si no fuera poco. Esto le provoca la parada cardíaca al romperse el pericardio y las costillas. El corazón está, además, con la complexión débil que decía Lolita. Y aunque cuando llegan los servicios de emergencia pueden reanimarle, llega fallecido a los pies. Es muy afectadísima. Yo le agradezco mucho que haya querido estar. Yo no sabía que tenías tal grado de relación con Álvaro Usía, pero en cualquier caso, claro, tiene que estar buenísimo para ti, sabiendo que ha estado en tu casa, en tu casa, en tu casa, en tu casa, en tus hijos... Se le había muerto el padre hace dos años. Manolo, trae unos clínex, por favor. Y ya te digo que yo lo he tratado y tengo una anécdota con él muy simpática, porque mi hijo, salen unas manchas en los brazos, un eritema, y entonces le tenía que preparar unos polvos de azufre en una botea de agua. Y una de las veces que llegó a mi casa, allí en Santipetri, cogió la botea de agua y se pegó un trago que el pobre estuvo malo dos días. Entonces cada vez que lo había aparecido le decía ten cuidado con la botella, no te la vayas a beber, Álvaro. Y era un chaval súper educado. Yo me da mucha pena, sobre todo por él, porque tiene 18 años, pero me pongo en la piel de esas madres, ya no solamente de la madre de Álvaro, de esas madres que han perdido a sus hijos por una tontería, que las madres estamos con las carnes abiertas cada vez que salen a la calle y que encima no haya sido un accidente, es decir, que también le podía haber pillado un coche o haberse dado un trastazo con la moto. No, que te lo maten por saña, es decir, porque esta gente no tiene... Estoy segura que esta gente... Pero por algo más, Lolita, por negligencia. Claro, y por mala leche. Estos tres de la puerta tenían, por lo que sabemos a día de hoy, 12 denuncias por agresión. En el local, 47 denuncias por dar alcohol a menores. No tenía licencia para discoteca, sino solo para café, teatro, incluso habían vendido que tenía licencia para hacer un pasaje de terror. Quiero decir, si hablamos del huateque hace un año, esto es un huatecazo como una casa que habrá que investigar... Es una vergüenza. ...cómo se trabajó con esa licencia ilegal. ¿Cuántas víctimas llevamos por culpa del matonismo de la discoteca? Más de 20, que yo tenga ahora mismo en la cabeza más de 20. Vamos a recordar...